La actitud ha sido buena, ha habido momentos de buen juego, pero no ha dado para ganar hoy al Cádiz. No nos ha dado, sabíamos contra quién jugábamos, por qué tiene 40 puntos y creo que hoy el partido hemos empezado bien, hemos estado interpretando bien lo que queríamos, intentando esos tres de dentro que tienen que no estuvieran cómodos y metiendo a Marco ahí para que estirara a Juanjo. Creo que hubo dos, tres, cuatro situaciones ahí de mucho peligro con 0-0 que el partido pudo cambiar en cualquiera de ellas y luego estábamos bien en las vigilancias, no salían, pero la primera vez que salieron cometimos un error y nos metieron gol. Y luego jugar contra el Cádiz con Marcador en contra no es fácil y en el segundo tiempo han estado mejor que nosotros. El equipo, habías hablado de cómo venía el equipo, de lo que quedaba, pero esta derrota no le puede hacer mella, es decir, cuando caes ante un rival como el Cádiz no debería de afectar mucho, por lo menos. Bueno, en casa siempre he dicho que el Oviedo tiene que competir contra cualquiera e ir a ganar los partidos, entonces esta derrota en casa duele, duele porque en este campo hay que hacerse fuertes, en la segunda vuelta tenemos 11 partidos de los 21, vamos a jugar uno más aquí y tenemos que hacernos fuertes aquí y por eso duele. Es cierto que el Cádiz tiene 40 puntos, está haciendo una temporada muy muy buena y bueno, pues al final los puntos no regalan y hoy demostró el porqué de eso, porque no se puso nervioso y bueno, pues supo manejar los tiempos del partido, pero bueno, a seguir trabajando, yo estoy muy orgulloso de la actitud del equipo, creo que en todo momento lo intentó y interpretó bien el primer tiempo, luego nos sacó un poco el partido de la acción esa de Cristian, creo que no nos ayudó nada, nos descentró muchísimo y luego en el segundo tiempo pues no pudimos, no jugamos con más corazón que con cabeza y no pudimos hacer daño al Cádiz y apenas hemos tenido situaciones de gol. Borja. Hola, míster, lo que adquiere ahora todavía mayor importancia es el partido de la semana que viene en Santander para cerrar el 2019, no todavía, siempre hablando de finales, descontando finales, la última antes de acabar el año, ¿no? Sí, dije que teníamos cuatro, queda la última, el último esfuerzo, entre medias tenemos un partido también importante para el club de Copa el miércoles en Badalona y bueno, pues al final ha sido una primera vuelta durísima, que yo aquí he hecho un máster de, no tienen ni calificativos, porque he vivido por muchísimas situaciones aquí en el club y tenemos que hacer un esfuerzo muy grande ahora estos dos partidos para sacarlos adelante, luego vamos a desconectar, que creo que nos va a venir muy bien a todos y bueno, pues centrarnos primero el miércoles en Copa y cuando pase ese, pues seguro que el sábado en el Sardinero haremos un buen partido. ¿Qué le ha parecido la acción con Cristian Fernández y Fali en la primera parte? Me ha parecido de las mayores vergüenzas que hay en el fútbol, o sea, lo de hoy creo que no, o sea, no entra en la cabeza de nadie, que esa acción no sea revisable, no entiendo, la vi en el descanso, creo que me ayudaron un poco enseñándomela, porque valía más que no me la enseñaran, condiciona muchísimo un partido y ya no es, es que, luego dicen de Cristian, es una acción que es una agresión, lo dejan sangrando, nos deja con diez, dos minutos, ahí un minuto y medio, que te condiciona el partido, luego hay un, es que han sido muchas cosas el primer tiempo, que me he quedado asustado, pero bueno, al final sois vosotros los que tenéis que, que seguís los partidos y que veis todo, el Real Oviedo si no tiene el VAR tiene ocho puntos menos este año, o sea, los árbitros al final que se lo van a mirar, si el Real Oviedo no existe el VAR, tienen ocho puntos menos, y aún con el VAR, que claro, hay cosas que son, no hay indudables, que tú las tienes que dar, en Málaga pasó lo que pasó, el día de Almería aquí hubo una mano clarísima, que no pitaron con la mano, un centro lateral con la mano extendida, que es el 1-0 en el minuto 70 y algo, el otro día, hoy pasa esto, al final son cosas, pero nosotros contra eso no podemos luchar, nosotros lo que tenemos que hacer es autocrítica y ver lo que podemos mejorar, y creo que hoy, pues bueno, la actitud fue muy buena, el equipo en ese sentido quiso, pero nos faltó un poco, en campo contrario, pues bueno, interpretar mejor, un poco más de cabeza en situaciones, ellos estaban muy cómodos y no supimos mover ese entramado que tiene el Cádiz. Javi, en el último minuto más o menos, se duele a Rivas de un golpe, intenta el Cádiz tirar el balón fuera, creo que es Cifuentes, lo que pasa es que le acaba cogiendo un compañero un montón a contra, entonces el banquillo lógicamente, os quejáis de esa acción, quería preguntarte un poco cómo has visto ese minuto final y qué ha pasado. No, ya está, ya pasó, ya pasó, fue una acción que una persona al banquillo sale, estando en el banquillo, ve el jugador tirado nuestro en el suelo delante de Cifuentes, y manda que Cifuentes saque rápido a lejos que estaba solo. Pero yo pensé que esas cosas en el fútbol profesional no pasaban, con 0-2 quedando 10 segundos, y tal como fue en los últimos minutos del partido, creo que ahí es cuando se ven las personas, creo que hay que mantener la calma, el partido acaba, 0-2, y ya está, con una persona al suelo. Entonces, no voy a hablar más. ¿Por qué el cambio de Borja Sánchez? Bueno, Borja lleva un proceso vírico toda la semana, sabíamos que no iba a aguantar más de X tiempo, llegó muy cansado, estaba muy débil, hubo muchas situaciones allí que no podía, era querer y no poder, y bueno, optamos por cuidarlo y optamos por sacar un jugador como Samu, que nos diera un poco más de presencia arriba, un poco más de fuerza, de potencia, que el equipo le necesitaba, y que intentara cortar a las espaldas de Iza y de Espino, que son laterales, que son muy buenos y muy intensos, y no, la verdad que no pudimos, no pudimos. Hubo alguna situación allí, cerca del área, pero nada, no pudimos, la verdad que no nos salió bien. Gracias. Gracias.